...hay un punto más interesante, es de libre determinación, autonomía y pueblos originarios o pueblos que son todos los pueblos. Y explícitamente, mis compañeros investigadores dicen, no se define solamente por la ley, sino por la autorización. Esa es la primera conclusión y es el primer escalón para ver lo que sigue. El segundo gran elemento constitucional es, bueno, en conclusión del artículo segundo de la Constitución, el Estado mexicano se define como el participante de una nación plodidumida. Esto no es una simple forma, esto tiene consecuencias graves para cualquier política pública. En 2011 se cambió la constitución de una manera importantísima y básica, que fue que se fundamentaron los derechos humanos en el artículo primero, ya no es las garantías individuales. El artículo primero hablaba de garantías individuales, sí, pero se cambió hacia los derechos humanos. Entonces, y el artículo cuarto de la Constitución define los derechos, los derechos a la alimentación, a la movilidad latina, al agua, al territorio y a la biodiversidad. Entonces, lo importante de esto es que el artículo segundo de la Constitución, a partir de 2011, detenirse al bloque constitucional de los derechos humanos. El reconocimiento de sujetos a derecho, sujetos a interés público, que es una de las tribunas críticas que tenemos en los segundos, que se permite desgraciadamente el sujeto a derecho a las constituciones estatales, cosa que es un fallo constitucional muy importante, porque cada constitución estatal no tiene como se le da la gana a los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, hay una cosa sumamente importante que es decir que los derechos de los pueblos indígenas pertenecen al bloque constitucional de los derechos humanos. Esto quiere decir, traducción al español, el Estado mexicano se declara garantista de los derechos humanos, garantista de los derechos humanos. Por lo tanto, fundamentalmente, cualquier ley que se expida, cualquier política pública, tiene que ser garantista de los derechos humanos. garantista. Por lo tanto, por ejemplo, las leyes energéticas, pero las leyes, la ley minera, por eso, están violando la cuestión garantista. Alucinará prioritario, el derecho a punto lo que se trata de la extracción, la extracción del petróleo, la ley minera, están violando los derechos humanos y los pueblos indígenas. ¿Cuándo se trata de ese territorio? O que ni siquiera fue consultada la ley minera y la ley de energía a los pueblos indígenas Al vincular la ley indígena con los acuerdos y tratados internacionales y con los derechos humanos está a nivel constitucional. Los derechos humanos, perdón, los derechos, cualquier derecho que esté en los tratados internacionales, firmado y validado para el Estado mexicano en el día de la sociedad, en el día de la sociedad. Y por grande todo lo que les estoy diciendo en el protocolo para los participadores de justicia, todo lo que les estoy diciendo está plasmado en un protocolo para los participadores de justicia que cuando se puede poder seguir más. Entonces, pues estamos en un territorio muy interesante a partir de esto. La cuestión interesante y importante es que el FEA es que el Estado mexicano no honra sus propias bases fascinacionales al no establecer políticas públicas según los acuerdos internacionales y de jurisprudencia y de jurisprudencia internacionales. Dicho esto, y voy a hacer un salto para que se me hubiera mucho más, es que tenemos un marco turístico nuevo desde el 2011. Ahí les va una tesis. Cualquier investigación, cualquier trabajo en y con pueblos indígenas, desde la investigación, desde la política pública. Tienen que honrar. Compraneros de ciencias inaburreidos, estamos ahí, no estamos honrando. Cuando hacemos investigación sobre el futuro, sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, utilizamos así la etnografía. Primera, con extraneros. Hacemos nuestras tesis brillantes. Tesis, traducimos esto en términos de la Cury y de Escobar y de todos los que quieran. Estamos honrando la Constitución. Porque no estamos honrando una persona muy importante. No estamos honrando lo que el derecho internacional es la Constitución. Si están de acuerdo. Si están de acuerdo. Que se haga este y que tenemos. Los que no somos. Segundo, hay una palabra bella en español que no tienen los franceses, perdón, no sé, que no tienen los italianos, los portugueses. ¿Qué es la Cury y de Nosotros? ¿Qué es la Cury y de Nosotros? Sí, se hace mucho, pero no se produces popularmente. ¿Qué es el Cury o el Cury y qué pasó? En Nosotros se construyó. Cuando los romanos locales, los criollos de la tradición ibérica, saludaban a los que venían del centro Entonces éramos nosotros, y otros, pero éramos lo mismo Pero bueno, nosotros, porque ese era una palabra Y esto me lleva a una consecuencia interesante O sea, analizando, profundizando el recado, nosotros Cuando yo digo nosotros, yo soy el emisor Y los cimientos están todos en un saco, nosotros estamos sentados aquí Pero no sé, es el único que hace, es el único que hace, es el único que hace, es el único que hace Pero los cimientos están todos en un saco, nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tal si el... Primero escribíamos, debiésemos escribir el nos y los otros Con un rayito Y resulta que esa rayita es la antropología, es la enohistoria, la etnología Exacto Porque se trata de una relación grande No Entonces, nos y los otros Pero qué calidad y cualidad tienen los otros Y eso es lo interesante y lo importante ¿Cuándo trabajamos con los pueblos indígenas? Y, ahorita, ahora no le paso rápido De los momentos que me lleve antes De los antecedentes Y si nosotros ¿Cómo se define por la constitución y por las luchas? A los otros Entonces, ¿cómo se define? Entonces Esa bella palabra ¿Puede voltearse? ¿Qué tal si Nosotros Todos Estamos aquí De este lado Somos Los Otros Y los indígenas Son Los Los Nunca 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 planteamos Eso O si, si, si hay experimentos Pero nunca hemos planteado eso Porque la vida Nunca lo hemos hecho Con Y ahí Eso A lo que yo llamo La patatosa Este Intercultural Porque se trata de una relación intercultural Crítica Y económica Y pongo Hacia una nueva etnografía de México ¿Por qué? Una plataforma Una plataforma Tal vez la palabra no es la más alegrada Pero es que necesitamos tener un campo De interacción Y el campo de interacción no es llevar en cuestionario la sociología Que está afuera de eso Lo que quiera hacer la sociología normalmente La sociología clásica Que es la vocacional Y lo usamos también ¿Por qué? Pero Cuando le damos la vuelta Y entonces tenemos Este Otros métodos Muy lindos Este Este Métodos cualitativos Y lo que quieran Pero No se suplea No se suplea Eso que No se suplea La reforma Intercultural ¿Por qué? Porque resulta que Lo que estamos haciendo es Nosotros traemos un conocimiento Y Si nosotros O los Nos De otro lado Trae también un conocimiento Y una misión Y cómo interactúan esas dos conocimientos Y es lo Por eso Intercultural O sea Cómo se actúa Muchas veces Muchas veces Nos hemos dicho Es que tenemos Un gran polio Sí Un gran polio Sí Me cuento Con la gente Y entonces Nos platicamos Y nos echamos una cerveza No va a ser una cosa Entonces Para ablandar La diferencia Pero Ablandar la diferencia No es exactamente Con ablandar la diferencia Entonces Bien Dicho esto Cuando interaccionamos Interaccionamos A través de una plataforma Tiene que ser De una manera crítica Crítica ¿Qué quiere decir? Crítica Desde el interaccional O sea Porque Recuerden ustedes Y ahí estoy totalmente En el desacuerdo Con la ciencia En el clínico Con los conceptos De la humanidad Y en la realidad Y que en la realidad Sáquense de todo De esas nacionalistas Y que en la realidad No es lo que nos No es lo que nos No es lo que nos Subalternización 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 Sistemática De hace muchos años De los pueblos indígenas Y que esa subalternización Muchas veces Esa es la subalternización ¿Por qué? Entonces esto Cambio un poco La visión romántica De los indígenas Ahí van Y entonces ahí vamos A los probian Toda la mazateca Para hacer un estudio Este Todo bonito Y todo ese Y uno dice No No Eso ya Eso Fue alguna vez Eso fue la mejor En la que no lo hacía Que se va allá O sea Era muy grande En la forma O sea Bien Profesor Dicimos Que Hay una relación De Subalternización Sistemática Programas Este Bueno La ocupación Territorial Que tal Que vamos Para las O bien Las concesiones Mineras O bien Los programas Que se evalúan Nacionalmente En la reforma educativa Etc Aunque ahí se hizo Esa es una cosa Interesante Porque Nosotros No 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 con familias algunos representantes de las familias o no representantes de las familias o miembros de las familias algunos que están en Nueva York y otros que están en la ciudad haciendo su viva la situación es una situación transformación consciente yo imagino como el ADN las espirales del ADN por la sociedad pero subalternizadamente en constante espiral y eso es lo que vamos a trabajar en el campo no vamos a descubrir el campo hispano o también existen el campo hispano entonces es muy bonito el libro de los masatecos bien dicen en la introducción la modernidad en las modernidades pues modernidades bueno la modernidad no acaba de de realizar la modernidad es sacar petróleo y más capital y productividad y todo eso es una modernidad la modernidad es la destrucción de la modernidad entonces en ese libro en la introducción del libro de los masatecos que ellos en cada uniciente que dicen que hay ciertos aspectos en la modernidad y tradicionalidad que son los términos científicos o límicos es que la tradicionalidad es que la modernidad como si hubiera una escala de valores es una nacionalidad como rompemos esos dos conceptos pues en una dirección entonces son tan modernos los que van al culto o los que toman biógenos como como locales como nacionales etc o o que o es una modernidad que nunca llegó es como ahorita que me dices no en ese sentido la modernidad y la tradicionalidad ellos nos dicen que hay partes porosas en el culto y hay partes muy porosas entonces bueno ahí se lo dicen muy bonito en el caso de los textos de los estados y bueno y esas partes porosas generan también varias formas de subalternización de los víctimas y de los formas distintas bien ahora otra vez se lo pico se lo pico se lo pico este para ir dando esto es un poco de la experiencia que hemos desarrollado porque estudiaron en 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 Huesala con la reserva en la que es una unión de cooperativas que abarca más o menos 36 mil cooperativas y 2 o sea son hombres y mujeres 8 mil mujeres y 9 más es una de las experiencias cooperativas más importantes del país y que estaba conmigo ahorita la de las ciudades porque nada menos nada más que María Luisa Gómez es la secretaria en la base de la secretaria que conmigo trabajamos esta experiencia de 4 años nada más nada más la secretaria de la ministra que era el profesor y bueno lo digo porque hay que aprender las experiencias y en esta plática hablamos de entonces todo lo que les he dicho de la plataforma todo esto proviene de los temas como decía yo una de las experiencias más importantes la experiencia es la siguiente estábamos aludir nos invitamos porque tenemos confianza en el momento luego nos invitaron a darle plática a la nueva directiva de la coseta y por primera su historia tiene una mujer que está haciendo esto pasó y es los indignas son patrocarrales con el de los los son patrocarrados pues entonces es lo que pasó es que están haciendo un esfuerzo muy grande en el sector de la reserva hizo una auscultación impresionante de seis meses y sería importante para hacer una de el y entonces o qué una mujer o la calidad del servicio que ha dado a la comunidad número uno el básico para la forma de la y ¿saben? cuando tomó posesión tenía su bastón de mano con una chapada con una nuda y ¡pum! dijo este bastón de mano es un bastón de mano de seis pero eso lo puede decir el traduzador no es cualquier peniten ¿no? el servicio es el cuidado y entonces esto no salió de la boca de la mano salió un concepto de cuidado de mis gentes con mis gentes eso pero bueno entonces nos invitaron para dar unas pláticas para el su shine para que les ya es el cooperativismo el que es este el que es el otro cómo está la situación nacional por qué las dos sepan participar en tantos movimientos está en el grupo transgénicos está en con infinidad de pero la edad era por cierto mujeres y jóvenes esto es algo que no claro hay también los sabios ancianos nunca se van y están pero bueno esto es un importante lo que yo les quisiera platicar es lo siguiente cuando estuvimos ahí dijeron oigan no quisieron facilitar vamos a cumplir cualquiera no quisieron facilitar así facilitar un nuevo proyecto para los siguientes 40 años adicioso se lo van las medidas a los 40 años nosotros cuando sepan que vivimos en terreno hasta agosto cuando vivimos los que cumplimos 40 años de existencia y hace 20 años hicimos una organización estratégica y aquí están caminos y aquí están ustedes están ustedes en un sitio que se llama la casa de la sangre de la sangre de la sangre y viendo cómo trabajan ellos es constantemente diario es organizada reflexionada apropiarse y el grupo determinado es el y y de de las gentes de las comunidades y muchas veces son consejos son mujeres son promotores y entonces primero el término facilitar ligado a la etnografía es muy interesante ¿por qué? porque ellos están poniendo el tema de la plataforma el tema fue la construcción de los 40 de los 40 años de un gran periodo con un proyecto nosotros introdujimos el concepto de la teoría en un momento así segundo nos dijeron estamos en un movimiento y esos son antecedentes sumamente importantes estamos en un movimiento la defensa del territorio la defensa del territorio regional todos cada dos necesitan no me dejaran cumplir vayan ustedes a la se reúnen 3.000 4.000 gentes 3.000 a 4.000 gentes en un 90% más igual y que más que ellos no se van a y además han elegido en ese movimiento un consejo antiguo de la traducción a los españoles un consejo de todos el director de la traducción donde es un viejologismo y se volvió biologismo en el sentido de hablan de la traducción y hay una cosa que quiero decir también para la ecografía es algo olvídense de hacer un trabajo en lingüístico que hemos hecho antes estamos en lenguas que están trabajando lenguas constantemente que están trabajando por ejemplo simplemente maser 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 guarné ellos fueron llamados maser guarné pero ellos se asumen como maser guarné somos maser guarné que se cultivar en nosotros es decir nuestro ser está basado en el centro de ser ustedes no están para saber que yo para aportado porque somos parte nostril entonces se discutió en ese lugar si se iba a discutir toda la discusión sobre el plan de vida en español o en castellano o en idioma de marcelo entonces por respeto a érica ellos vamos a ver esa de adivina que es adivina que es miren no lo es cierto adivina y todo eso se pudo adelantar que le da con lo que yo le da por nada no se le da el aporte pero se le da con el el se habla porque no dice una cosa que me da mucho de que sabe que cuando yo digo una cosa importante que prefiero hablar demasiado 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 porque porque yo lo que yo y en su instinto no me dije así suavemente sentí pensar sentí pensar una sonrisa es un egoísmo y entonces lo interesantísimo lo importante de este ejercicio es bueno a ver como construimos una plataforma primero punto, sé, pensando segundo ¿cómo es el náhuatl? ¿cómo es el náhuatl? el náhuatl es una lengua bellísima el español es una lengua habla en metáforas todo es encajado entonces la brincadeira de la metáfora de la mitapitonía no hay sentido por ejemplo la palabra confianza o sea don, una fianza la palabra confianza yo ahorita la traía yo a la presentación con confianza es caminar juntos como el árbol en un mismo camino o sea la confianza es una cuestión de comunidad de comunidad y eso lo describe la palabra una palabra es como el alemán dice que es un tema suma otra palabra entonces es pero a la vez tiene todavía sus raíces católicas yo soy pero además como la usa no es en sí sino es como la usa bien dicho esto nos producimos a que el informe este es el tema los siguientes 40 años pero los siguientes 40 años concatenando autonomía y libre de en un proceso de recuperación territorial ¿por qué recuperación territorial? porque la constitución es muy pobre en definir al definir pueblo indígena el territorio está absolutamente confundido con tierras territorio y tierras y la hoy 369 de las inalcanicias no es que te voy a ir a consultar al que te voy a pagar la tierra para hacer el hoyo para la mina eso lo es comunicar las tierras te voy a te tengo que consultar porque estoy produciendo mi territorio eso es lo que pero cuáles son los territorios y bueno justamente a mí me llamaron este mi yo yo no quisiera ser mi yo yo en mi sentido pero a mí me llamaron porque yo he detenido los territorios en un plan el dobleño de 17 el dobleño de 18 o sea ¿qué es? ¿qué es el territorio? es la totalidad del territorio eso es tan amplio y tan 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 seca en las ciencias ¿qué es el hábito? ¿es el hábito exterior o es donde yo habito y en el hábito estoy en una relación determinada entonces hace una diferencia y eso lo puedes leer con lo que se basa muy bien la diferencia de la y la totalidad del territorio sin embargo en México como resolvemos el problema de la totalidad del hábito o sea nosotros tenemos por ejemplo hice el ejercicio para los territorios de la sierra no oriental y para todos países entonces yo me fui a la autodescripción pero digamos la autodescripción vamos a llamarla light no es la para la de el censo de regulación el censo de regulación te pregunta según tu cultura que consideras indígena ese es un avance frente a la otra tú hablas de los indígenas y tú hablas de los indígenas sí o no es más vacío entonces se dice los indígenas son los que hablan 7 millones son los que hablan son ahora según tu cultura que consideras entonces ya no se vuelven así sí y eso a partir de los cambios de la constitución para hacer el hilo hizo su trabajo después de los mil para la licencia de producción y resulta que 9 millones de habitantes de este país se consideran militares y no habla la lengua ahí eso es padrísimo y de repente subió de 7 millones sin feria a 10 millones por hogares 10 millones sin feria y 15 millones de habitantes en el 2015 no sé por qué todavía no lo tiene porque ya son militares y se consideran militares por oportunismo que no tienen oportunidades o no sé qué pero entre ellos habrá muchos muchos que se consideran militares y se en el 2015 el movimiento que se generó en contra de una minera y eso fue el segundo contacto es que yo les conseguía al abogado de Senda del centro mexicano de un abogado que dijo a mí no me interesa el de la minera así como así lo que nos interesa a todos es un litigio estratégico ¿qué es un litigio estratégico? el litigio estratégico es que se va a la Constitución y que está violando la Constitución el Estado mexicano al no anular el artículo segundo de la Constitución y le metió una cosa muy interesante internacionalmente en la OEA en la Comisión Internacional Interamericana de los Humanos el concepto de la cultura como el hecho el disfrute de la cultura como el hecho y entonces esto está en un sentido porque primero lo que estamos haciendo es reventar la Constitución según los dichos de los acuerdos internacionales de la OEA de las Naciones Unidas que es un acuerdo no es un tratado de las mujeres de los iluminantes de aquí pero todo lo que es de los humanos es iluminante y eso entra en todo lo que se refiere a los institutos internacionales internacionales entonces pero ¿cómo va a mejorar el director? porque uno de los actores de San Andrés uno de los actores más importantes fue atorado de San Andrés que se iba a hacer un cuarto nivel de el estado de la Federación y el estado del municipio un cuarto el director de la Federación por ejemplo esto sería cambiar la profesión de la Universidad entonces demos la vuelta ya incluso la CNC había hecho algunos años de consejos indígenas entonces el tema central es que el movimiento ha generado la participación de 365 más o menos de 370 comunidades de la Sierra donde fue la participación en las reuniones de cada dos meses informativas y todo esto el que convocan y los ante lo que la ciudadanía se conceba ante lo que la ciudadanía como defensa para hacer el tío estratégico concentrado y entonces esto ha sido sensacional porque y ahí está otro tema que va a ser tema aquí lo de mi parte divina los peritajes antropológicos nos pidieron un peritaje antropológico que nos presentó la fuerza diga usted si la sierra recuerda donde se afectan las tierras en este caso son indígenas como territorios el concepto de territorios ancestrales cosa que me bien en mi libro es que está aquí fuera pero ahora lo debo que es que es un antropologista numerote que nos dio toda la fundamentación porque son territorios ancestrales pero teóricamente tuve que meter una nueva conceptualización desde la de de ese Porto González Porto González tiene que habla de geografía nos dice lo siguiente en su libro geografías del siglo XXI de los 19 van analizando el movimiento de los caucheros dice el territorio es de los caucheros los que están ocupando hace años nos pasa vienen las empresas los 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 asesinan matan despojan entonces eso se define y genera un movimiento que asesinan a chico no es que se le da no es el nombre este pero habían asesinado a cientos miles de cientos años pero que al chico no es el o hijo icono de la conciencia de que los territorios tienen sus áreas determinadas entonces que no son solamente áreas que tráficas porque vamos a lo decir no son territoriales o sea los caucheros se organizan vamos a decir estos caucheros se organizan aquí otros caucheros se organizan aquí en otro territorio entonces el territorio de los caucheros se organizan territorialidades pero el movimiento genera una organización y una conciencia hacia el exterior y hacia el interior de que eso nos pertenece entonces tenemos un nuevo concepto de territorialización se hace territorios al andar no es tan dados igual que la contra hace territorios los indígenas los pueblos indígenas y hay otros que tienen paréntesis son pueblos indígenas comunidades equiparadas así que se la construcción ¿saben por qué él dijo la palabra equiparada ? yo por el idiota de este no no se hace porque lo habéis y lo no es el panista que se presteaba Diego Fernández se va desde la derecha la izquierda decía no son comunidades indígenas etc etc pero entonces la izquierda dijo no pero qué tal los afro descendientes ah pues eso son comunidades equiparables de cielo izquierda con el desprecio del asentado híbrido eso es parte de la guiada métan hasta los campesinos entonces si ve la constitución habla de comunidades equiparables y se volvió de una manera interesantísima objeto de discurso como interpretar comunidades separadas interesante para los dirigidos claro puede utilizarse de afuera y de dentro y así se está litigando por ejemplo en no tal como en el casomundo también pero en el asilo también para los cruces no se considera indígena pero nosotros en el antiguio decimos comunidades equiparables y en el primer lado el pues aceptó en el segundo no lo es interesante pues como ahorita hay que tener la entonces finalmente son comunidades campesinas que podemos ponerlos en el saco de los otros pero bueno pero los pueblos no tienen identidad dentro de esas personas bien dicho esto y bajo el reto de 40 años para construir autonomía en un territorio determinado tenemos que trabajar sobre el concepto de teritabilización sin decir o sea todo este trabajo no es de conceptualizar nada más a ver como dice Senahua como es el tomase el tomase el guayillo ¿cuál es el antepo? a ver vamos a consultar las sanciones ¿qué dice? bueno primero ¿qué se va a para todos nosotros no lo sabemos los facilitadores no lo sabemos yo lo único que sé para facilitar el es que lo que le es autoscripción pero una cosa es la autoscripción vía lo que es cómo reconocerse el ser y el estar es hay el estar aquí no es ser y estar en el momento es ser y estar hay el estar está aquí el está aquí ser producciones tan el todo más de la vía entonces qué es lo que tratamos de hacer es primero definir en esta plataforma si había consejo de qué es el tratado con este marco que debemos planificar o sea el marco de esta eso es un mandato de los otros no de los otros es un mandato construir una plataforma una una bucla de vida entonces lo primero que dijeron el tema es soñar juntos el tema es soñar juntos entonces ¿bajo qué intentos vamos a soñar? entonces si fue la pregunta todo lo traducido en nada entonces nos dijeron soñar juntos es y esto es otra otra de las cosas que nos vamos a olvidar soñar juntos es caminar hacia el milis bueno ¿qué es el milis? ¿es el qué? el 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 milis ¿qué es el milis? ¿qué es el milis? podría ser el 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 milis el camino de mil al el camino bonito así dice lo mismo oye que se es el milis y así no es el camino bonito camino de camino de paz entonces todo lo que hicimos fue a partir de un marco adorario de de que de que es bueno es una fotografía es una fotografía co-construida acuérdense la palabra co-construida co-construida con todos los vaginos y varios también pero como está bien ya todo la geni milis y que significa el geni milis bueno significa palabras generadoras pero dijeron vamos a indagar con los ancianos que verdad es que se pero también les vamos a apuntar que es ser y estar en un entrego de ser masero no indigen acuérdense es masero no es ser indigen en sí es la autocalificación por masero que es masero como le hacemos bueno fácil estamos bastante facilitadores están dos increíbles jóvenes intelectuales educales el de uno que nos esperamos el de uno el pasual el pasualito eh indígenas muy buenos aniversarios pues a pesar de su coche de verdad este sabio sabios ellos fueron los que en realidad fueron los facilitadores y con ellos hicimos una planificación primero para presentar la planificación si estaban de acuerdo diez sabios y sabias de tres distintas comunidades se juntaron diez de cinco mujeres y cinco hombres para discutir primero que es el territorio nacional y que nos den lo que nosotros llamamos el marco valoral instrumentos para construir el marco valoral no hombre esto fue increíble se nos ocurrió a nosotros junto con alguien y con el pastorito nos ocurrió hacer un ejercicio porque si tú le preguntas a ver dime que es el marco valoral no 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 este hicimos un ejercicio entonces este ejercicio fue la pauta para hacer cuanto tragué se nos ocurría no nosotros y entonces se hizo algo así como un ejercicio aquí compañeros compañeras aquí está el imperio aquí compañeros y compañeras está la tierra y aquí está el maíz ¿qué le dice la tierra al imperio a la hora de ser aquí le dice la tierra recuerden que el conocimiento está puesto en los pueblos indígenas y la naturaleza y la sociedad no se hace separada toda la discusión de Sudamérica que va a servir de casa no es es una plenicidad y una universidad entonces los sabedores ancianos saben que lo dice aquí y los sabedores inteiros saben lo que dicen la tierra entonces hay un intercambio simbólico antes de este ejercicio y este es parte del método etnográfico o camino o tecnográfico creado por ahí para construir los cuarenta años es ¿qué herramientas tenemos nosotros para cómo construir entonces lo que hicimos fue tener palabras generadoras en agua en Europa palabras generadoras que iban escribiendo nuestros amigos asintadores al ley y primero lo que sabemos es una sociedad patriarcal separamos con discípulos a ver las mujeres que dicen qué es ser más igual qué es ser qué es el territorio etcétera y después armamos 10 o 15 palabras generadoras y se discutieron cada palabra generadora en el bloque juntos y se generó el primer corpus corpus y el segundo en el mismo ejercicio fue justamente ese ejercicio de todo voy a repetir un poco del ejercicio pero estuvo sensacional porque dijeron primero lo primero que tuvimos es que sensibilizamos de que las palabras evoca y hablar de la es que no puedes hablar de la y ahorita se está generando una tormenta de esas porque estuvimos reclamando la palabra la palabra salvada pero lo primero que les dijimos es que podían que entendíamos eso los que no estamos en esa posmonición entendíamos eso y que ellos digan que no quieran eso y lo entendieron muy bien muy bien se pararon se quitaron los sombreros de los hombros y todo se agota el pinto entonces yo sé que necesitas eso alzamos la yo sé qué necesitas no digo que te pido es que me nacen no me me digas yo sé que me vas a comer nunca chico me lo pongo que le contesta el mas el no es el motivo de la pica que la pica la pica si ti con humildad integrales a pedir que no porque si creo que es que no te can te dan tus besos de matrimonio que se dio que se dio que se dio que se sufrir y decirlo en palabras muestras fue simplemente una exposición de la belleza de la belleza práctica frente a lo que es la misma naturaleza de la belleza porque todo esto es llegar a reciprocidades de tal manera que la naturaleza no es chica de tal manera que la naturaleza que el agua puede ser violenta puede ser un huracán entonces todo esto hay detrás de generar reciprocidades porque luego es ante ti y contigo beber por ejemplo que la naturaleza se le dio a ver una segunda vuelta muy importante que es bueno a quien se le ha ocurrido como cuando no le fue a hacer el ejercicio de su vida y entonces lo que sucedió aquí fue que había que discutirlo o la cara discutir es más conversar a ver porque los jóvenes estaban igual de admirados que nosotros que nosotros los extremos porque hay procesos actuales entonces y ahí surgió una cosa muy interesante para todo el proceso que fue que todos vamos a aprender no sabemos o todos sabemos pero queremos aprender los que no saben entonces no son las conferencias que nos da a nuestro amigo que evoca las dudas sobre estos temas sino es como vamos asimilando por el equipo a nuestro grupo a nuestro grupo a nuestro grupo ese objeto y su objeto hubo un primer afuerto de mi vecino ah cuando no sabemos un tema, nos vamos a consultar con los ancianos no podemos tenerlo todo el tiempo aquí y así fue bien entonces el primer acuerdo de la plataforma fue como íbamos a proceder a partir de ese sistema como procede en ese ¿estás viendo el blog? ¿no? si apenas estoy en un 5% son sus obsesiones la gente ya está menos más limitante y entonces es el primer paso de que todos sabemos todos nos escuchamos ordenadamente todos cuando tenemos dudas son insultantes no no todo todo una serie y todo traducido en palabras es un decadro acuerdos sobre cómo proceder en colectivo para qué acuerdos para la construcción de una plataforma para generar una comunidad de conocimientos que tiene cercanamente esa comunidad de conocimientos ya no debido a que hayas que vivimos la comunidad de conocimientos es el acuerdo de los conocimientos que se generan por la plataforma por el recorte de nuestras palabras y esa plataforma para una comunidad de conocimientos tiene que tener el contenido claramente comunicar el conocimiento pero además un otro concepto que tenemos que nos manda de otro que es la pluralidad del discurso o sea ¿qué quiere decir que tan es importante el conocimiento que tú y yo de mí como que ellos que es la misma que tú y yo y abriéndose así juntas yo soy aparentista o igualito que ellos estamos a y la etnografía que sale de ahí es atentente entonces ya con esto se empezó a trabajar y se decidió trabajar en forma de talleres en base freire palabras generadoras un día antes hay un grupo de trabajo entre ellos y nosotros para fijar el tema de la siguiente sesión en forma de talleres se va a avanzar pero decir los temas es algo muy dedicado porque primero había que discutir el marco valoral a partir de la experiencia con los ancianos y seguirlo porque eso no quedó aquí hay que preguntarle a las mujeres hay que preguntarle a los chavos que tienen otra idea y los chavos aprendieron escribiendo de tal manera que los chavos cuando entrevistamos la segunda vez a los ancianos estaban escribiendo que no lo de tal manera que la directiva decidió confiscar las bibliotecas cuando copiarlas y pasarlas para acá y luego a discutir el que estaba escribiendo ¿por qué? porque estaban con una avidez de conocer su propia entonces hay otros dos términos que quisieran el conocimiento se genera cuando hay otra flexibilidad y ayer principio número uno de el niño aprende y conoce en el momento que empieza la reflexibilidad segundo estamos en una relación de subaternidad el segundo término es reapropiación ni rescante ni nada reapropiación ¿por qué reapropiación y no rescate? el rescate es bueno pues voy a las danzas voy a hacer un video y ya rescate pero el tema interesante de la reapropiación versus la rescate es que en el tema que estamos trabajando para el geninibis ¿cómo nos reapropiamos de este marco valoral para el geninibis en el tema? entonces es un segundo reapropiación reflexibilidad porque estamos reflexionando sobre nosotros pero reflexionando sobre la parte de otro no sobre nosotros estamos ahí de facilitadores reflexión y reapropiación y el tercer elemento es estamos en un movimiento de defensa o sea lo que genera el no ser las niñeras la ocupación territorial de los hidrocarburos genera una cosa que es el no ser not to be not to be see to be but not to be y eso genera la autoreflexión de que el chino somos nosotros y eso es lo que aprovechamos en ese juego de nosotros aprovechamos que la propia gente reflexiones sobre el no ser ya teníamos la experiencia de los pasapetos de intervir gente se fueron desplazados se fueron diseminados y ellos estaban muertos y etc y ancianos murieron de tristeza etc entonces el no ser en términos de escobar lo que estamos haciendo es co-construir o diseñar una nueva ontología en 2016 escobar desarrolla algo nuevo nuevo para mi que se llama algo así como el diseño ontológico que estamos haciendo estamos diseñando ontológico con los interlocutores que nos lo pidieron los siguientes cuarenta años bajo el camino del yeknimiris una vez definido el yeknimiris el método de trabajo fue sensacional porque se venía los cuarenta años los festejos de los cuarenta años están llegando y nosotros no hemos terminado y se nombró una comisión de clacudos los platillos son esquivados la comisión de entonces eka todo nervioso que no íbamos a determinar ¿saben qué? el orden es 1 1.1 1.2 para presentar un buen documento puede entrar a la asamblea general del consejo en este caso el de la consejo nosotros lo vamos a hacer entonces con una lógica que yo creo que todavía no llego a entender pero que está para mí hicieron un documento sobre el marco valerán empezando nosotros somos el Marcelo nos gusta estar en nuestro editor ah una cosa que sí le dijimos un par de meses antes escriban en presente como si fuera el año 2057 escriban presente porque acuérdense que era soñar juntos entonces nosotros somos Maseguel en el 2057 que nos gustan nuestras fiestas nos gusta vestirnos sobre todo en las fiestas de Maseguel nos gusta juntarnos para etc entonces lo que se hizo es tener un documento a ver pero de ese documento que ustedes tienen que líneas estratégicas sacamos saquemos 10 líneas estratégicas que van a ser las líneas estratégicas para el nombre de MIRIS con ah dijeron pues está fácil entonces ¿cómo está fácil? no está fácil vamos a dibujar un árbol más que no que no la presentación vamos a hacer un árbol ese árbol tiene el marco valoral son como 30 valores reciprocidad este trabajan común ayuda mutua en fin tan 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 bueno ¿y eso es qué? ah no esos van el tronco del MIRIS y ese tronco del MIRIS tiene 10 líneas estratégicas puede ser más o menos eso lo vamos a consultar ¿y esas líneas estratégicas qué? no pues esas tienen ramas esas ramas tienen ramas entonces resultan ramas que son programas existentes y no existentes por cada línea estratégica y bueno y eso ¿qué? ah no pero tenemos proyectos cada programa hay 10 proyectos uno de las mujeres que tiene una cooperativa sobre qué sé yo uno de la ecología etc bueno entonces a ver pues vamos con las líneas estratégicas entonces como discutimos desde un principio aunque light pues o ya tienen otras discusiones la primera línea estratégica el reconocimiento de nuestros territorios tenemos un territorio que es igual que unaco mestizo reconocido por el estado donde podemos ejercer nuestra autonomía y nuestra este libre de contaminación en nuestro hábito oye más segunda segunda acción vamos a llamarnos acción pero la misma es otra pregunta segundo este el cuidado de nuestra piel se hizo todo un trabajo alquilísimo el cuidado de la piel para eso se utilizó el abogato el abogato el abogato de Papa Francisco porque debe decir que algo tienen que ver los curas con todo esto los curas progresistas entonces se discutió trajimos a la cura más progresista muy a la otra que les explicara que es el abogato el cuidado de la tierra dicho en otras palabras cuando se habla del cuidado de la tierra eso es un tema de colina de la colegia ¿por qué? porque está generando un territorio con un cuidado de la tierra distinto al proyecto dominante que es el proyecto que está llevando al cambio climático entonces el cuidado de la tierra a ver cuáles son los ya hace rato les expliqué cuáles eran los cuáles eran las propias para la relación de la naturaleza sociedad pero es mucho más complicada de lo que estoy diciendo entonces se hizo un ordenamiento territorial que ya había hecho desde el punto de vista legal con un movimiento porque el lobo precioso quiso meter junto a la universidad la NAWA y la CDI un programa de turismo ecológico con viajes media de España para 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 ver para para polklorizar lo que se hace en Boca de Jiménez pues un poco en el día de Santa Magdalena con el día de María Sabina la polklorización y eso y bueno otro paréntesis es la discusión del patrimonio mundial ¿saben quién administra ya por ejemplo el concepto del patrimonio mundial en México? no sabemos pero en otras sectarias de turismo sí y pronto el lina puede ser también que entonces el tema central es evidentemente cómo generar en actitudes y palabras algo generalizado algo reconocido para el camino del gobierno es el cuidado de la tierra para eso se hizo el ordenamiento no para eso antes se hizo el ordenamiento en contra del gobierno precioso y se ganó y se formó un comité multiactoral etc pero nosotros también hablamos bueno y ellos cómo se organizan cómo organizan sus territorios independientemente de comunidades etc de la parte política entonces bueno está el mila las cifras que son movibles está el copacilorium ellos han construido a partir de la resistencia en el café y que el café fue un fracaso que les mató que le da todo el copacilorium que es una cosa más antigua sobre todo loco y que más pero también la cebo el copacilorium es el bosque último muy ancho una hectárea en ciertas partes de la vera tiene como 180 especies y la selva de la cañona tiene 180 especies de plantas por el café están los mamelios aguacanes y lo que tú digas no este algo en la llanta tierra de la risa el copacilorium mira copacilorium este cafenta donde se sienta el café más al menos copacilorium porque el copacilorium se calcita que es el traspatio este entonces ¿cómo cuidas cargarte? y resulta que en cada parte hay sus reglas ligado al imaginario sagrada cada parte entonces metieron o sea a chihuahua chihuahua es que son como como pequeños laditos pues como pequeños este lo que pasan tienen los españoles pequeños este no agiles sino como haueyes haueyes parís un sistema de aguas colectivo es que no no hay propiedad del agua sino este es todo el territorio el cuidado del territorio pues va más allá del desarrollo sustentable que nosotros necesitamos eso vuelto como estrategia y es una estrategia y por ejemplo el milag tiene la función de como alimentamos otra cuestión a la región en un desarrollo regional endógeno esto viene de Sudamérica esto viene del concepto del patrimonio de cultura que no han metido para nada en eso pero tiene que ver en Bolivia se volvió política de Estado los municipios que cuidan patrimonio de la cultura a partir de excelencia entonces el cuidado de la tierra junto con el marco de la tierra tercero lo digo de solo el tercero es economía solidaria ellos han tenido talleres y talleres sobre la economía solidaria o sea hay conocimiento que nos llevan años de los antropólogos que vamos a ver chismosos y entonces la lo interesante es que fregados es la economía solidaria claro metieron las cooperativas pero no solo eso sino están pensando en los tumines que es que la experiencia de los tumines en la zona de Tucumaco y eso se resuelve un intercambio y da trabajo a una franjita pues pero los tumines y si no les cae así en ver pues hay lágrimas entonces hay un concepto de reciprocidad de solidaridad de economía solidaria si están integrados al mercado no se sale en el mercado igual que los zapatistas aunque dijeron que el mercado mundial no está explotando no, no están explotando al café a mercados justos en Italia pues no se van a patos este luego buscar por ejemplo cadenas de valor no a la peña nieto sino cadenas de valor internas por ejemplo el café cuidando su calidad desbolsando y ya con eso negocio la pimienta igual o sea metiendo calidad a la materia prima pues y ahí están las cooperativas hay una experiencia increíble increíble sobre la melipona sobre la reja nativa increíble es el único lugar en México no sé si era en América Latina o en Mundo que están cosechando 5 o 6 toneladas de melipona entonces 5 o 6 no es nada pues a ver cosecha 5 o 6 toneladas eso solo puede ser por la organización y la organización de las mujeres y de los hombres son bien comprados pero cuando fuimos a ver las abejas nos pasó lo mismo que con los viejitos fuimos a ver a don Gabriel oiga usted tiene 800 colonias todas en las olitas son otras platiquemos un poco y resultó y resultó que las abejas se enojan cuando hay malas palabras en la familia o cuando hay una divergencia entre los hombres y las abejas no producen nada que van a volar no vuelan las abejas son las princesas para decirlo en mis palabras el coctaquiloyen y de ahí salió la idea incluso de slow food que fue el que está trabajando con la zona para generar el coctaquiloyen y los otros lugares como reserva mundial de polinizadores en la crisis de polinizadores a través de la no nos traen abejas no tenemos proyectos de la abeja de la abeja de la abeja no tenemos la medicina de la cultura porque porque es la reina del coctaquiloyen porque hace el intercambio de pobre polinización y si las abejas no hay nada igual que los no tienen ese concepto de los 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 pero que hacen lo mismo pero bueno tercero o cuarto ya dijimos otro punto importante de seguridad la seguridad lo llaman suavemente pero hay un brote de seguridad muy importante que no va a estar subiendo de a la sierra y ya se anidaron aquí los percibió el gobernador y ya se lo sigue el crimen organizado está avanzando y ya lo saben el gobernador entonces si tienen la idea de que quieren una región segura pues el primer punto de los derechos de los pueblos indígenas del territorio eso se deriva en un trabajo de generar promotores locales de derechos y así siguiendo los siguientes puntos un punto es como una bronca muy importante son las hidroeléctricas les cayó el chavista allí en la sierra en la sierra en la sierra y les cayeron las hidroeléctricas les cayeron y todo en 4 o 5 años les cayeron los ¿cómo se llama? las mineras y las 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 tres metatroyectos a la vez a la vez así como por eso el movimiento del concepto de progreso de la humanidad no nos conviene es muy interesante ese tema pues que sí nos conviene vivir en el siglo XXI que sí nos conviene tienen uno de las líneas estratégicas es el cuidado de la tierra es la agroecología el desarrollo de la agroecología como sistema y ya lo vienen trabajando varios años y justamente María Luisa que va a ser secretaria la responsable otro tema interesantísimo es es una chula es la escuela de la tercera la escuela desde el quíde entonces es la reanimación de la lengua es la reanimación de los valores yo lo llamo el montesor de la tercera y para acabar de fregar en buen sentido se ganaron el comodato de una orquesta de aliento entonces cada sábado ustedes pueden oír el chaco de cuatro años hasta quince años y tocar este la de las galaxias y la canción que todos cantan pues la de la novena sinfonía la canción de la alegría etc todo eso con chavos que tocan otro punto la educación la educación más cero que significa la educación más y termino de decir bueno la vivienda digna por supuesto y ellos tienen una idea también de la energía autosuficiente porque tienen un chorro de caídas y simplemente hacer energía autosuficiente a partir de eso esto viene de la cuestión de los agrogeneradores que no es lugar de agrogeneradores pero que en territorios indígenas con el ismo no son los isleños que controlan los agrogeneradores entonces ellos dicen no no es un bien común también la que construya la energía etc son 10 líneas estratégicas bueno pero eso que salió un documento precioso pues ahora eso y eso es lástima otra vez que no tengo la presentación es tenemos que llevar esto a las comunidades pero ¿cómo? no que echemos otra vez el rollo de 6 meses de trabajo no entonces tomaron la TORCEPAN tiene 40 no tiene 80 pero 40 se inscribieron voluntariamente en formar no promotores de la caja de ahorros sino ellos son además de eso promotores del termini entonces ¿cómo la y esto fue otra experiencia que hicimos los promotores tomaron el documento que se presentó a los 40 años y lo tasajearon siete párrafos importantes y esos siete para ver cómo lo representan antes habíamos hecho un ejercicio muy bonito que es a ver yo voy a leer el documento de ECA voy a leer el documento o lo hice y lo hice y lo hice y ustedes van a representar lo que están escuchando en actitudes de cuerpo y no en palabras nosotros somos indígenas que nos gustan las fiestas ¿cómo lo hacemos? ¿cómo desarrollas el sentido pensado? pero ahora como que íbamos a llevar a las comunidades se llevó a las comunidades es se nos prendió el foco pues ahí están los murales zapatistas ¿por qué no hacemos murales como los zapatistas? entonces cada párrafo que escogieron negro tiene su mural es la síntesis de múltiples entonces ellos pintaron primero de manera de arte que naif la vigorita y los cerros luego cómo sembramos dónde sembramos el arcoiris pero cómo hacemos los espirituales todo esto salieron siete murales entonces se hizo el ejercicio de nuevo bueno en este mural queremos queremos en cada mural entonces fueron otra vez no palabras generadoras sino imágenes de cómo se hizo y finalmente ahorita estamos en la fase de la retroalimentación y de generar el códice más general de los gratuitos esta es otra si queremos no sé si dar un espacio para preguntas y respuestas porque seguramente ha de haber muchas dudas si alguien quiere preguntar una duda o un comentario yo tengo una duda que veo y no la se entiende la autor a la institución de la hay una tendencia ahora de que se impida a lo que se impida en el programa se impida como se presenta eso como se ha presentado la institución más no sé si se escucha